El lobby, pero eso haga su torneo de Fall Guys ¿Para qué se va a perder? Ah, pero tienes que hacer su torneo para ganarse todo el pozo Charmany ha sido todo Pero no sé si llegue en caso ganes Porque tengo un amigo también que ganó Unos audios Y lo recibió aquí permaneco Porque es amigo de Estados Unidos ¡Yo no quiero jugar! ¡Colaborador, colaborador! Pero está lag mi Fall Guys, parece Creo que sí tenía el Fall Guys Yo lo veo medio lag a mi juego Ya funciona en TTS Yo lo siento medio laggeadito el Fall Guys Yo estoy agregado, Anto Yo le invité a Anto Invítate, Anto, tú invita mejor Cuando era tres dígitos el profesor me agregaba Estoy con... ¿Quién es él? Anto, tú invita, tú invita Porque tú tienes que grabar al profe El profe no nos va a agregar a menos que le donemos mil dólares ¡Mil dólares! ¿Ustedes son ellos? Sí La amistad no tiene precio ¿Quién es el tarampo? Pero si quieren acelerar el proceso Puta, sí, mil coquitos Al toque ni más Oye, profe, yo pensaba que éramos patas Yo a todo el mundo le digo Yo a todo el mundo le digo ¿Por qué? Por eso que somos amigos del colegio Anto, no me has invitado Yo soy el El Monkey King El Monkey King El Monkey King El Monkey King Le metió harta plata, viste No, esto estaba así Sí Yo tenía ese traje No sé, apareció en mi inventario Quiero que es el traje exclusivo Para los que están en colegio privado Al marco Tipe Apuren mierda, manden Yo estoy listo, yo preso Yo estamos listos Ya Por eso va a ser Ese pececito que va a entrar el Fall Guys Quedan trompen ¿Cómo se jugaba? Eh... ABD, ¿no? Algo así era Al que se parece al mono lo detienen Lo hacen caer, como sea Ah, sí Se puede agarrar, se puede agarrar Nomás lo agarra, nomás Aunque pierda, nomás Sí No importa Que rompa sus itens Hace tiempo que no he jugado a esta huevada Han aparecido mapas nuevos, ¿no? Sí Sí, sí, sí Hay como tres mapas nuevos, creo ¿A cuántos euros vamos a apostar, profesor? ¿Euro? ¿Qué haces? Nunca he jugado, tú déjame jugar primero ¡A mí, a mí! ¡A mí, a mí! ¡A mí, a mí! Ya, apuesto, apuesto, apuesto Ahora me puedo volver a todos los días P*** A mi p*** de profesora Pero ustedes son imbéciles ¿Cómo van a apostar a algo que no se van a jugar? ¿Qué p*** de profesora es eso? ¿Qué p*** de profesora es eso? Oye, papo Yo no sé, ¿qué es eso? Nunca he jugado a ese mapa Sortear los obstáculos Futuristas, corre hasta la meta Uy, uy, uy Inglés Oh, no está en español para ustedes Sí Sí Oye, dice, esperando jugadores Creo que se está quedando Cuando viene de Estados Unidos, nos lo llevamos a... A Mississippi para que no leen nada de español Ahí sí, por eso no, el español no come ¿Por qué? Mississippi es bien country, profesor Tranca, o sea, va a encontrar... Normal, ¿qué no sabe pedir comer en inglés? Un chiquillo, por favor Un chiquillo, por favor Un chiquillo, por favor ¿Y si no tiene chiquillo? ¿Y si no tiene chiquillo? Ah... Eh... No, eh... ¡Ay no! ¡Mucha sensi! ¡Mucha sensi! ¡No puedo ver! ¿Cómo? ¿Cómo me impulso? ¿Cómo me...? Vaya, con control ¿Qué es esto? ¡Chucha! ¡Ey! ¿Qué pasó? Eh... ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Ay! ¡Me caí! ¿Qué es esto? ¡Qué mierda! Muy sensible está mi mouse No puedo guiar nada ¿Cómo salta, bro? Con X ya estoy... ¡Ay, ay, carajo! ¡Estamos jugando! ¡No puedo! La libra está, creo, 10 dólares ¡Ay, la mierda! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Voy en el primer escalón! ¡Ah, tu madre! ¿A cuántos bitcoins, profesor, estamos apostando? ¿Cómo se acelera aquí, ah? ¿No se puede acelerar? No, solo puedes agarrar, ¿no? No, creo que no puede acelerar ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué ricos bitcoins! Te voy a quitar de profesora ¡Ah! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Cómo sé cuando se cae! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya llegó alguien! ¡Ah, han llegado dos! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Caí! ¡Pero está ya va a pasar! ¿Pero ya ganaron? ¡No sé qué está pasando! ¡Pero está apostando bitcoins! ¿En qué nivel estás? Yo estoy 27 Yo estoy, no sé, ¿qué número me dirá? Me subí a pasear Me botan como basura Esa cosa, esa como pinball, ahí tienen que llegar ¿Qué? ¿Por dónde te vas? ¡Llegó! No, perdí huevó Yo quería sacar prueba de balcón Yo nunca había tenido Bitcoin, vamos a tener ahora Ya perdí ya, nunca he jugado ese mapa Y lo tiraron al profe como basura, ¿verdad? Ay, soy una mierda De esos 18 dólares, aquí te diré a los 35.000 que me dé, pues De Bitcoin De 4.000 no me lo va a perder ¿Qué onda, amigo? Yo estoy aportando nada Me están dando full niveles, si no he hecho nada Ah, también me voy a dar a un profe Antes no nos daban nada Antes no nos daban nada Y ahora regalan niveles como cancha Ya, dale, dale Ah, mira, hay desafíos Clasifican cualquier... Hey, Loi, pero se haga su torneo de Fall Guys ¿Para qué se va a perder? Ah, habrá desafíos sus torneos para ganarse todo el pozo Armani ha sido todo ¿Pero cuál es el chiste? Cinco años de stream Pero si nadie auspicia un torneo de mierda, ¿cómo voy a...? O sea, yo pongo la plata y qué chuches se les regalo Por gusto habré con... Por gusto habré con partipe para esa silla gamer ¿Ya por gusto? Aquí también No, ese es el sponsor Mi papá y mi mamá se han burlado Qué público tontera Sí, está armando ya Oh, dicen que está muy lag Yo jugué normal No, usted tiene como pequeños spikes No, yo lo veo bien su stream Ah, no, pero esta ronda está mejor La anterior sí está un poquito la... Un poquito No, yo la he visto bien ¿Qué modo están jugando? Ni cagando, te voy a decir, pececito Uy, ese pece está preguntando Uy, lárgate, pece, mierda Ya quiere joder, ya Qué modo están jugando Como sea, se quiere meter ese peso Su vacilón Profesor, yo... Ahí está, ahí está Este sí lo conozco, pece Este sí puedo jugar Profesor, yo solo tiro una bateca por mesa ¿Qué? Ya vamos, go ¡Goooo! ¡Este sí la conozco! A libre sterline esta, profesor Ay, caray, hace mar... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Baja, pece! ¡Baja, pece! ¿Qué pato? Creo que juega bien esto, no, profesor ¡Ay, déjame mierda! ¡No! 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 ¡Ha sido una masacre! ¡No! ¡No! ¡Sigue! ¡Sigue a esto! 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 ¡Uf! ¡37 a vos! ¿Quién no pasó? ¡No jodas, huevo! ¡No! ¡No pasé! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Me la hice al gato! ¡Para agarrarlo al producto! ¡Oh, de verdad hay nombres, no! Y mis tiempos nos daban, creo, un código o números ¡Ah, sí! ¿Tengo un nombre? ¿Tengo un nombre? Sí, me estoy un poco lagueadito ¡Vamos! Así también es antigua ¡Este es! ¡Esta creo que es de la segunda temporada! ¡Ah, este es! ¡Dale, ganso! ¡El ganso sabe! ¡Ah, mierda! Acá hay uno que... ¡Ahí no, no, no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí mira solito! ¡Se fue! ¡Este es mi cara! ¡Se me atropea! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡No! 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 ¿Vieron el que tiene su skin de bomberman? ¿Vas a apostar? No Ya entonces, no ganas nada Gloria nomás 50 Coco Si yo estoy con alguien al final Alguno de ustedes, yo lo ayudo a A todos menos a Brian Uy, agarralo, abrázalo 50-50 nomás ¿Qué es eso? Uy, qué asco, Dan, mierda ¿Cómo van a decir esas cosas? Ni siquiera lo dicen por privado De frente, du Yo le guiñé el ojo Pero estaba por aquí, se habrá dado cuenta ya Yogi, yogi, yogi No, que me cambien, no, que es pesanahoria Ya está No, conozco a nadie ¡Como acelero! Por eso hay un pescado acá Creo que es el pececito, a su madre Me estoy lagueando, concha, su madre ¿Así voy a ganar? No se corre, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Quién es ese? Debe ser Nox, seguro Este soy yo, este soy yo Ay, carajo Uy, no me sé esta parte ¿Qué fue? No me sé esta parte No me sé esta parte Me cambiaron el juego ¿Qué pasó? Me lo cambiaron Así no era Ay, carajo Dejame pingüino, carajo Voy a ganar mis 50, cocos Ya está Pasé Un sí son 100, cocos Ya pasé Un sí son 100, cocos Y si le hacen barro, cocos Sortemos 25 cocos de ahí ¿Así se parece que tiene su cabeza de... ¿Asó, profesor? Sí Este sí me lo sé Bueno, me lo cambiaron No, no, no Yo lo jugué cuando no tenía esas huevadas Pececito Y si te lo bajas, profesor Hay 5 pa' ti Lo que diga ¿Qué es eso? Nunca he jugado al cortocircuito ¿Qué? ¿Qué daño? Cortocircuito ¿Qué es eso? Dos vueltas esas Dos vueltas En mis tiempos había para jugar fútbol Creo, ahora no sé qué es eso Dos vueltas Ah, sorteado obstáculo Sortea A la miércoles Son dos vueltas Son dos vueltas Esa es la de las olimpiadas ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Con los brazos, profesor Vamos Allá Allá no se sube Allá no se sube Ah, se empuja eso Acá hay un laberinto Me golpearon No, la gravedad Bueno Pues si no Si pierdo Papus no va a comer Y no va a prender este tiempo Una semana Pues no va a haber plata Ah, carajo No, no, no No, no Qué mierda Qué mierda Este juego No entiendo nada Esto ya no es para niños Ya, como antes Ya llegó el propio No, me regresaron Ya llegó uno Ah, no Es la segunda vuelta No puedo salirse acá Ah Ah Oh, mierda Déjame pasar Yo creo que soy la última No, yo soy el último Pero La madre Ay, no Déjame pasar Ya llegaron Algunos Oh, llegué Por eso me corren Corren los rumores Que no está jugando Está ahorita Está jugando el editor 2K Está haciendo movimiento Con las manos No, mamá Me habían puesto atrás Todavía Encima que estoy La Ahora estoy viendo A Ryan Dejame pasar Dejame pasar Se laguea mi juego No vale Estoy jugando Lagueado Yo voy a ayudar Uy, no necesitan ayuda, Dante, no necesitas Ya, na, na Ya la mierda, ya fui, ya Por qué me paro muriendo Aquí hay una mandarina Yo toco una mandarina, pero Yo voy a llegar Yo voy a llegar No pasó nadie Nadie Vámonos, vámonos, mierda